Buenas tardes, mi nombre es Héctor Fernández Molina, detenente a la Escuela de Psiclismo Team Tibana. He logrado este campeón de la cuarta Copa Boyacarra de Campeones, que consta de 15 balías, con un total de 7 ganadas, y la siguiente es en el podio. Todo esto es gracias a la Fundación Jero, al Team Tibana y a Don Ericka Salles. Muchas gracias.